¿Cuánto tiempo lleva forjar una amistad? Una verdadera, como la del pisco y el roble. ¿Meses? ¿Años? ¿Toda una vida? Tiempo, amigo mío. Lo único que se necesita es tiempo. Algunas se añejan con los años. A otras les basta un momento. Porque cada amistad tiene su propio tiempo. Y cada tiempo de añejado es perfecto. Pisco, mistra. Añejado, un roble. Añejado, un roble.